Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Bueno señores, que situación esta, verdad, ocurrió en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este Los hermanos Angeli de 14 años, Perla Maciel de 11 y Franklin Mieses de 7 años de edad Seguían con devoción, como decía Luis Manuel, a sus dos ídolos musicales, el Alfa y Bad Bunny Bien, y cuando vieron una producción audiovisual llamada La Romana, creo que me la pueden colocar ahí La Romana, en donde se desarrollan escenas incendiarias Justo en ese momento se les ocurre la idea fatal de recrear esas escenas Entonces, se pusieron en acción, ¿impulsados por qué? Nada, por lo que hacen los niños, por su acalorada imaginación Angeli, la mayor, se encargaría de buscar los materiales, las sustancias inflamables, ¿verdad? Eso haría Angeli Sin embargo, Perla Maciel colocaría al pequeño Franklin, si ese fue el video ¿Verdad? Es un videoclip que estos representantes de esa música Pues, eso se produjo, ¿verdad? La productora hizo ese video Entonces, estos niños, fanáticos, observan este video El pequeño Franklin, señores, estaría en el centro del círculo Fíjense, que es una especie de círculo en la producción Franklin, el pequeño, estaría en el mismo centro del fuego En el círculo Y cuando Angeli lanzó el cerillo al líquido inflamable Entonces, ¿qué? Se desató el infierno ahí Una, es exactamente eso mismo Una infernal llamarada se desató cubriendo a los tres menores Los cubrió a los tres Como el pequeño Franklin se encontraba en el mismo centro del círculo Ese círculo que ardía ya Su cuerpecito fue de inmediato atrapado por las llamas Que más tarde le ocasionaron la muerte Angeli y Perla Maciel, un poco más alejadas Pues, sufrieron serias quemaduras Que la mantienen en un estado crítico en el hospital Robert Rick Cabral ¿Cuál fue la verdadera, uno se pregunta Y entonces, ¿cuál fue la verdadera causa De este lamentable hecho? ¿Esa producción audiovisual podría señalarse Como la causante directa y condenable de esa muerte? Se preguntan muchos de ustedes, ¿verdad? Bueno, pues si esta fuera la causa Entonces, tendríamos que procesar A las grandes productoras cinematográficas y televisivas Que permanentemente lanzan películas Series, spots Spots televisivos, videoclips Llenos de acciones violentas Degradantes Viciosas Y con un componente visual altamente adictivo Influenciable Especialmente para los más vulnerables Que son nuestros hijos Ciertamente la influencia De estas producciones audiovisuales Impactan poderosamente en las emociones Y en la educación que reciben los niños Esa telebasura Esa porquería Por supuesto que tiene que ver Con la socialización Y la formación de actitudes En los niños Existe, señores, una característica Que define de primer orden a un niño Y es la imitación Ese es el mecanismo de aprendizaje Por excelencia En un niño Imitar La conducta de los adultos Entonces ¿Qué podemos esperar? Que no imiten a sus Héroes televisivos y musicales Que no traten de igualar Sus peligrosas acciones No, señores No Lo van a seguir haciendo El registro de niños Que han muerto trágicamente Por imitar a su personaje favorito Y sus peligrosas acciones Es impresionante Impresionante Un niño no es selectivo No selecciona En cuanto a lo que observa En su televisor En su iPad En su celular Es como una esponja, señores Que lo absorbe todo Lo bueno Lo malo Lo perverso Todo lo absorbe No tienen filtro Y si a esto le sumamos La irresponsabilidad De los padres Que permiten Y hasta facilitan Que se vean expuestos A toda esa basura Que corre permanentemente Por la red Y por la pantalla De sus televisores Pues Estos hechos trágicos Pues van a continuar Seguro seguirán ocurriendo Como aquel jovencito ¿Se acuerdan? De 13 años Que se disparó en la cabeza Imitando El fatídico juego De las ruletas rusas Que había visto simplemente En una película ¿Se acuerdan de eso? O aquel niño De apenas 5 años Que originó un fuego también Causándole la muerte A su hermanita De 2 años ¿Se acuerdan? Miren Un estudio De la universidad De Stanford Demostró Que un niño promedio Ha presenciado Entre Un niño entre 5 Y 14 años Ha presenciado Alrededor De 20 mil Crímenes violentos Imagínense Lo que se está cocinando En ese aparato mental ¿Qué hacer entonces? La mejor recomendación No va a salir De los medios masivos De comunicación Porque Su negocio Es hacer dinero Mediante la aplicación De la misma fórmula Hollywoodense Para que algo Tenga éxito Debe tener Violencia Debe tener sexo Y tiene que tener Mucha Eso Aventura El único control Hasta cierto Hasta cierto punto Tendrá que salir De los propios padres Volver a recuperar El liderazgo perdido Para así conseguir Imponer límites Imponer normas Efectivas Y sirviéndoles También de modelo Para poder construir Una vida familiar Fundamentada En una buena comunicación E interacción Pero todo esto Son simples palabras Si los propios padres No predican con el ejemplo Solo así Podremos disminuir Los casos trágicos Y evitar que Nuestros hijos Terminen En el centro De ese círculo infernal Tiempo de una pausa Aquí en Tele Universo al Día